Yo hace más de 40 años que vivo acá, hace 60, ponele, y hace más de 40 que alquilo caballos, así que... Y la gente cuando viene, los días que está nublado, que no puede ir a la playa, lo primero es venir a andar a caballo, que es de la forma que a los chicos los puede tener también. Aparte, acá nosotros tenemos un lugar hermoso, que es el Pinar, que podés andar tranquilamente, que no hay mucho coche, que es un lugar muy lindo para pasear. Y aparte nosotros tenemos guías que lo van acompañando, le van explicando cómo tienen que ser para poder andar tranquilo, ir aprendiendo, todas esas cosas. Es muy familiar, viene la familia completa, o por ahí andan los chicos, y la gente grande se queda tomando mate, que también acá tiene un lugar lindo, que es el Pinar, para venir a tomar mate y todas esas cosas. 300 es una cabalgata de una hora y media, que es a partir de las 8 de la noche por la playa. Si no, si vos venís durante el día, yo recién a las 2 de la tarde estoy acá. La hora sale 250 y 200 la media hora. Siempre con guía porque una de que la gente por ahí no sabe andar mucho, entonces lo van guiando y le van enseñando a andar a caballo. Le van explicando, los chicos que están trabajando acá, que le van explicando para que vayan aprendiendo. Sí, uno sabe que cuando hay playa, caballo no es cero. Tienes que arreglarte con la cabalgata que es en la noche, que la gente igual viene. Lo hago porque me gusta, yo tengo un negocio y me podía haber quedado en el negocio atendiendo, pero esto hace, como te decía, más de 40 años, así que uno lo cuida y yo los caballos los termino la temporada y los llevo a un lugar y están hasta el diciembre de vuelta sueltos. Gracias.